¡Suscríbete! ¿Cuántas llevas exactamente? Cinco. ¿Simile tú con la autosia anterior? ¿Crees que ha sido el mismo tío? Javi. Tranquilo, ¿vale? Oye, no me acuerdo de lo que hice de ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Discreción absoluta. ¡Policea! ¡Sorpectoso a la fuga! ¡Más bien! Ese tío va a volver a matarte, pero lo más importante es que tú salves el culo. Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. ¿Qué harías tú? ¡No!